¡Suscríbete al canal! 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 Oferta de departamento a estrenar a la venta Con 140 metros cuadrados de superficie Sobre la avenida Melchor Pérez Casi esquina Simón López Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado Dos dormitorios con roperos empotrados Living comedor, cocina con cajonería alta y baja Y mesón, garaje techado con baulera Como área común, salón de reuniones Cerca dos surtidores A mercado, micromercados, diversos comercios y colegios Excelente acceso a transporte público Se acepta financiamiento bancario El precio, 98 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de departamento a estrenar En venta, con 111 metros cuadrados de superficie Muy próximo a la avenida Blanco Galindo A la altura del kilómetro 4,5 Cerca a la avenida Juan Pablo II Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado Dos dormitorios con roperos empotrados Estar familiar Living comedor Cocina con cajonería alta y baja Mesón y comedor de diario Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero Cerca hospital, colegio, escuela, parques y mercados Se acepta financiamiento bancario El precio, 78 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de departamento en venta en excelente estado Con 254 metros cuadrados de superficie En inmediaciones del ICE Norte de la avenida América Sobre la calle Juan Capriles Entre Pando y Potosí En edificio Los Olivos 2 Cuenta con una master suite con balcón Jacuzzi, ropero empotrado y box de ducha Dos suites Con tina, ropero empotrado y vestidor Living comedor Cocina con cajonería alta y baja Mesón, extractor de grasas y comedor de diario Terraza Parrillero con mesón de granito Salón de reuniones como área común Se acepta financiamiento bancario El precio, 210 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de edificio comercial en venta A estrenar Sobre la avenida Heroinas Frente a Elfec De cuatro pisos Con estructuras y planos aprobados para seis niveles Sobre 673 metros cuadrados de terreno Con frente de 33 metros Cuenta con locales comerciales y oficinas La construcción es de primera Además, cuenta con verjas removibles para parqueos Garaje amplio para más de 14 movilidades Cuenta también con subestación eléctrica de media tensión Para instalación de industria Ideal para autoventa o bancos El precio ofertable, 1 millón 380 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta De dos plantas Sobre 380 metros cuadrados de superficie Con tres departamentos independientes Uno por nivel Frente al parque universitario A una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón En muy buena ubicación Dos departamentos cuentan con tres dormitorios Con dependencias completas Y el tercer departamento Con dos dormitorios y dependencias La casa cuenta con garaje para dos vehículos Patio trasero Jardín Dependencias de servicio Se acepta financiamiento bancario El precio, 350 mil dólares Para más información, comuníquese con el propietario Y en este mes de octubre Aproveche los descuentos que tiene Muebles Nueva Idea para usted Son muebles de excelente calidad De madera maciza, fino acabado También, por cierto, diseños funcionales Estilo colonial, estilo minimalista 10, 15 y 20% de descuentos En este mes de octubre Que ya casi está acabando Aproveche, visite su showroom Está ubicado en la zona seminario Revisamos la propuesta que tiene Muebles Nueva Idea para usted Muebles Nueva Idea La promoción del mes de septiembre se extiende al mes de octubre Con descuentos del 10, 15 y 20% En nuestras diferentes líneas A los mejores precios del mercado Juegos de dormitorio Tonto, living, comedores, tefino acabado Y diseños innovadores y funcionales Estilo minimalista Le ofrecemos asesoramiento para adquirir el mueble ideal para su hogar Muebles Nueva Idea Visítenos en nuestro showroom Oferta de edificio en venta en zona centro de Cochoamba En ubicación altamente comercial Ideal para galerías u oficinas Y salón de eventos Cerca al Mercado Calatayud y Mercado La Pampa Sobre la calle Lanza entre Brasil y Honduras Edificio a la venta de 8 pisos Sobre un terreno de 533 metros cuadrados Cuenta con 6 ambientes para oficinas con baños privados Paint House, doble planta con terraza Patio con galerías Cuenta también con dos tanques gemelos subterráneos Con capacidad de 20 mil litros cada uno Un tanque aéreo de agua con capacidad de 6 mil litros Parqueo para 5 movilidades Depósitos para mercadería Documentos al día Cuenta con todos los servicios instalados El precio es ofertable Se acepta financiamiento bancario para la venta de este edificio Ubicado en zona por excelencia comercial Para más información Tome contacto directo con el propietario Oferta de local comercial en Vinta Muy próximo a la Avenida América y Melchor Pérez Droguín Sobre la calle Lola Taborga En el edificio San Jorge Con 295 metros cuadrados de superficie Cuenta con cocineta con mesón de cerámica Dos baños, uno para damas y uno para varones Patio trasero Cuenta además con ingreso propio Se incluyen cortinas en la venta Las puertas son de vidrio templado Con opción a venta de parqueo con baulera Cerca avenidas principales Excelente ubicación Se acepta financiamiento bancario El precio 165 mil dólares Ofertable Para más información comuníquese con la propietaria Oferta de local comercial en Vinta Sobre la prolongación de la Avenida Tamborada Frente al Colegio Luz y Verdad Con 700 metros cuadrados de superficie Con frente de 12.80 metros Cuenta con una tienda amplia hacia la calle Dos cinglados Patio amplio Dos ramplas para lavadero Dos cuartos Cocina Dos baños Pozo de agua De 22 anillas de agua natural Sobre avenida ancha de 25 metros Se acepta financiamiento bancario El precio 170 dólares por metro cuadrado Para más información Tome contacto con el propietario Oferta de galpón en Vinta A la altura del kilómetro 6 y medio De la avenida Blanco Galindo A tan solo 40 metros Hacia el norte de esta avenida Con 784 metros cuadrados de terreno Con frentes de 40 y 20 metros En esquina Cuenta con todos los servicios básicos instalados Además de luz rifásica El galpón principal con 200 metros cuadrados Además galpón auxiliar Esta oferta cuenta con vivienda en medias aguas Depósito amplio Ambiente de oficina Cuarto de cuidador Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 295 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Tenemos un bloque de vendidos En el cual incluimos solamente Algunas de las muchas Muchas ofertas Que ya han pasado por Mave Y se han vendido Sin ningún tipo de intermediación Si usted también quiere hacer lo mismo Llámenos al 4664-664 Durante la semana En horarios de oficina Primera parte de vendidos Oferta de casa en venta Sobre 780 metros cuadrados de terreno En planta baja En alto temporal Oferta de casa en venta En Colcapirua De dos plantas A 20 metros de la avenida Reducto Oferta de casa en venta Sobre 794 metros cuadrados de terreno En la OTB Florida A una cuadra de la Blanco Calino En este instante Revisamos ofertas De propiedades comerciales en venta La primera en Quillacoyo Y la segunda oferta en Tiquipaya Ideales propuestas Para usted Inversionista Para usted que cuenta Con un capital ahorrado Y desea invertirlo De manera segura Propiedades comerciales en venta También incluidas En nuestro sitio En internet Oferta de propiedad comercial en venta En zona de las cuadras Sobre la avenida 9 de abril Edificio con ingreso independiente Para salón de eventos Con cuatro departamentos independientes Cada uno de ellos Con tres dormitorios Ambiente de living comedor Cocina amplia Con cajonería baja Y dos baños compartidos Actualmente el salón de eventos Está en funcionamiento Con capacidad para 290 personas Con mezanine Cuenta con bar Siete baños Dos cocinas Jardines Y fuente de agua En el ingreso El precio 550 mil dólares Solo por el mes de octubre Aproveche la oferta Para más información Comuníquese con Mave Bienes Raíces Esta oferta Está a precio de propietario Oferta de propiedad comercial en venta En Quillacoyo En zona Pau Carpata Con superficie de 6 hectáreas 60 mil metros cuadrados Casona con tres dormitorios Living comedor Y dos baños La propiedad cuenta con negocio de lechería Con ganado incluido Terreno completamente plano Cuenta con todos los servicios básicos Sobre calle asfaltada A tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochabamba Ideal para inversionistas Precio completamente conversable Se acepta financiamiento bancario El precio 35 dólares por metro cuadrado Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de propiedad comercial en venta Sobre y la avenida ecológica Con terreno de 2 mil 843 metros cuadrados Cuenta con dos frentes La propiedad cuenta con cinco departamentos independientes Cada uno de ellos con dos dormitorios Y dependencias completas Además cuenta con un salón Con capacidad de 500 personas Con mezzanine Con baños para varones y mujeres Dos cocinas Vestidor con espejos Terraza con cuartos Y lavandería Además Ambiente de gimnasio Piscina en ambiente cerrado Y sauna Seco y vapor Cuenta también con dos tiendas Para más información Tome contacto directo Con la propietaria Se acepta financiamiento bancario En Apote Tiquipaya Cerca a Lote Regina Y a la Universidad del Valle Urbanización San Ignacio Con terrenos en venta Desde 390 metros cuadrados A 500 metros cuadrados Uno de estos lotes Es para usted y su familia Cada lote cuenta con servicios Instalados de alcantarillado Agua potable Y energía eléctrica El precio de oferta 120 dólares por metro cuadrado Cada lote cuenta con documentos Completamente al día Y planos aprobados por la alcaldía La venta es directa Sin intermediarios Para más información Comuníquese con los teléfonos de contacto Urbanización San Ignacio En este instante Comenzamos con ofertas De inmuebles en venta A precio de propietario Son ofertas de Mave Bienes Raíces Por supuesto La primera oferta En zona de las cuadras Hablamos de un salón de eventos Que cuenta también Con departamentos independientes Es una propiedad comercial En venta A precio de propietario El salón de eventos Está en pleno funcionamiento Cuenta con cliente La segura Y luego tenemos más información De casas en zona sud Y en zona este A precio de propietario Se puede mandar Con financiamiento bancario Para vivienda social Estas casas Y para terminar este bloque Un lote En zona centro de la Yacta Sobre la calle Venezuela Entre San Martín Y Lanza Ideal La ubicación para usted Para su proyecto de construcción Señor inversionista Veamos Oferta imperdible Aprovecha esta única oportunidad Para tener su casa propia A estrenar Con financiamiento bancario Para vivienda social De dos plantas En Villa Pagador Cuenta con seis dormitorios Cocina Living Comedor Dos baños Garaje para tres vehículos Cerca cancha polifuncional Centro de salud Y colegio Con excelente acceso A transporte público Agua a las 24 horas Cuenta con gas domiciliario Documentos al día A precio imperdible Ochenta y nueve mil dólares Oferta de Mave Bienes Raíces A precio de propietario Comuníquese con nosotros Para más información Adquiera su casa A estrenar Oferta de casa en veita Sobre 250 metros cuadrados De terreno De tres plantas Ubicada a una cuadra al este De la avenida Los Ángeles Con documentos al día En linda zona estratégica Cerca de mercado Colegios Y avenida principal Entre sus ambientes Cuenta con Una suite Cuatro dormitorios Cocina con cajonería baja Mesón Y despensa Living comedor Tres baños compartidos Garaje amplio Para cuatro vehículos Jardín Patio Tienda Hacia la calle El precio Ciento veintisiete mil dólares Es oferta de Mave Bienes Raíces A precio de propietario Se puede vender Con financiamiento bancario Para vivienda social Para más información Comuníquese con nosotros Oferta de casa en veita De dos plantas En zona este de Cochabamba Sobre la avenida décima segunda Una cuadra norte De la rotonda De Guadalupe Con documentos al día A la altura Del kilómetro siete y medio De la avenida Villazón En cada nivel Un departamento Uno de ellos Con dos dormitorios Y dependencias El segundo departamento Con tres dormitorios Y dependencias La casa cuenta Con garaje Para dos vehículos Terraza Dos patios Se acepta financiamiento bancario Para vivienda social El precio Ochenta y nueve mil dólares Es oferta de Mave Bienes Raíces Está a precio de propietario Para más información Comuníquese con nosotros En inmejorable ubicación En zona centro de Cochabamba Sobre la calle Venezuela Casi esquina lanza Lote en venta Con superficie De quinientos cincuenta y seis metros cuadrados Con frente de quince metros aproximadamente Cuenta con pozo propio de agua Con proyecto para edificio de siete pisos Completamente aprobado por la alcaldía Además cuenta con ficha ambiental Lote con ubicación inmejorable Sobre calle céntrica Ideal para usted Inversionista Se acepta financiamiento bancario El precio Setecientos noventa dólares por metro cuadrado Está a precio de propietario Es oferta de Mave Bienes Raíces Para más información Comuníquese con nosotros Tenemos un bloque de vendidos De Mave Bienes Raíces Ofertas que han sido presentadas Y vendidas a precio de propietario Con Mave Bienes Raíces Veamos por favor Oferta de propiedad comercial a la venta Sobre la avenida Blanco Galindo A la altura de kilómetros siete y medio Oferta de casa en venta En muy buen estado Muy próxima a la avenida Blanco Galindo En la urbanización Cuxeri Oferta de lote en venta A la altura del kilómetro siete De la avenida Circunvalación Este A metros de avenida principal Oferta de lote urbano en venta En Tiquipaya En inmediaciones de Ciudad del Niño En excelente ubicación para vivienda Oferta de casa en venta por motivo de urgencia No pierda esta única oportunidad A estrenar Próxima a la avenida Circunvalación Nos mantenemos en zona centro de Cochoamba Porque quiero presentarles una oferta del lote en venta Es un lote con contacto directo con su propietario Ubicación, atención y mediaciones de la San Simón Son a las cuadras Si usted también es dueña o propietario De un lote en venta en zona centro De repente tiene una casa, un departamento Un edificio en alguna otra parte de Cochoamba En Zacaba, en Quillacoyo En zona sur, en zona este Y a menos 4664-664 Si usted es la dueña o es el propietario De esa oferta ubicada en Cochoamba Puede incluirla también en Mave Revisar Inmuebles Para conseguir el resultado tan buscado Que usted sin ningún tipo de intermediación Logre realizar la transacción de su oferta De forma directa Revisamos lote en venta en zona centro Oferta de lote en venta sobre avenida Rubén Darío En zona Las Cuadras Cerca a la Universidad Mayor de San Simón Con 279 metros cuadrados de superficie En esquina Con frentes de 14 y 20 metros Por la zona existen todos los servicios básicos Lote completamente amurallado Cuenta con construcción medias aguas En bonita zona residencial Cerca a colegios Y teatro Con documentos al día Excelente acceso a transporte público El precio es ofertable 175 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Plus Steel Primera fábrica en el país En Bolivia De perfiles acero galvanizado Esta industria Esta fábrica Pone a su disposición Productos para el sistema De construcción en seco Con certificaciones Atención internacionales Y certificación en norca Son productos De elaboración propia Garantía Desde la materia prima Revisamos la propuesta De Plus Steel Para usted Que va a construir Plus Steel Innovación Tecnología Responsabilidad Le brindamos Todos los productos Para el sistema De construcción en seco De fabricación propia Industria metalúrgica Y servicios Plus Steel Le ofrece Abracivos Aislantes térmicos Sechas metálicas Cielo falso Marco metálico Steel frame Fabique divisorio Viga vista Plus Steel Garantía del producto Desde la materia prima Plus Steel Visítenos Tenemos un bloque Bastante extenso Son cinco ofertas Son en realidad Seis ofertas De lotes en venta Con superficies Perfectas Ideales Para construir Su casa Atención Diferentes ubicaciones Lotes en venta También incluidos En www.mave.com.bo Con contacto telefónico Directo con sus propietarios Oferta de lote en venta En temporal A tan solo cuatro cuadras Hacia el norte De la primera circunvalación Completamente amurallado Y con fachada Por motivo de urgencia A precio ofertable Con cuatrocientos veinte metros cuadrados De superficie Y trece metros de frente Con los servicios básicos De agua Luz Alcantarillado Y gas domiciliario Por instalarse Cerca al lote Colegios Parques Y centros de salud Frente al mini Prado Lote en venta Por motivo de urgencia El precio es ofertable Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de lote en venta En inmediaciones De la avenida Circunvalación Y avenida Beijing Con cuatrocientos Cuarenta y dos metros cuadrados De superficie Lote en esquina Cerca colegio Posta médica Y diversos comercios A tan solo una cuadra De avenida Circunvalación Lote en venta En bonita zona residencial El precio Ciento treinta mil dólares Para más información Comuníquese de forma directa Con la propietaria Oferta de lote en venta En zona este de Cochoamba A la altura del kilómetro Seis y medio De la avenida Villazón A tan solo doscientos metros Hacia el norte De los chicharrones originales En inmediaciones De la empresa De Norland Cerca cancha multifuncional Lote regular Amurallado Con trescientos noventa y siete metros cuadrados De superficie Y once punto treinta y cinco metros De frente Los servicios básicos De alcantarillado Luz eléctrica Y teléfono Pasan por la puerta Del terreno El precio es ofertable Sesenta y tres mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Oferta de lote urbano en venta A la altura del kilómetro doce De la carretera Apunata Con trescientos doce metros cuadrados De superficie Con frente de veinticuatro punto cincuenta metros Hermoso lote En zona tranquila Y con vista panorámica A dos cuadras De la carretera Apunata En área urbanizada En pleno crecimiento Con varias construcciones vecinas En urbanización Gutiérrez Manzano C Oferta de lote urbano en venta A doce mil dólares norteamericanos Precio ofertable Para más información Comuníquese con el propietario Lote en venta Próximo a la aduana Dos cuadras hacia el sud De la avenida Capitán Víctor Ustaris Con seiscientos treinta y tres metros cuadrados Frente de dieciocho metros Todos los servicios básicos Pasan por la puerta Ideal para vivienda o negocio Cerca lote Colegio Parques Y la aduana Entre dos avenidas principales Lote urbano en venta El precio Noventa y tres mil dólares Negociable Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de lote en venta En zona Los Molinos En la final avenida Chilimarca Con superficie De dos mil seiscientos Sesenta y dos metros cuadrados Con frente de treinta y tres metros Cuenta con vivienda Para cuidador Además Cabaña estilo colonial Con baño Todos los servicios básicos Están instalados En el terreno Ideal para cultivo O casa de campo Con hermosa vista panorámica Frente al colegio Y cancha deportiva A pocos minutos De avenida principal Terreno agrícola En venta El precio Ciento veinte mil dólares Para más información Tome contacto directo Con la propietaria Si hablamos de la efectividad De esta propuesta En Mave Revisar Inmuebles Por supuesto Tenemos que hablar De los resultados Hasta ahora obtenidos Aquellos inmuebles Que ya se han vendido A partir de esta propuesta Y se han vendido Sin ningún tipo De intermediación De forma directa Con sus propietarios Revisamos vendidos Usted también Tome contacto Con nosotros A través de la línea Piloto 4664 Para recabar Más información Sobre esta propuesta Que tenemos también Para usted En Mave Revisar Inmuebles Oferta de casa en venta En el condominio Santa Rosa 2 A la altura Del kilómetro 6 y medio De la Capitán Víctor Hustales Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre 415 metros cuadrados De terreno Muy próxima Al parque Excombatientes Casa en venta En excelente estado De dos plantas En inmediaciones De la avenida Juan Pablo II Entre Blanco Galindo Y Dorbigny Lotes en venta Atención Con superficies extensas Son lotes En Quilacolio Tequipaya Y Sacaba También tenemos Una oferta En el municipio De Villa Tunari Son ofertas Con contacto directo Con sus propietarios Usted no se queda atrás Llámenos también Para averiguar más Sobre esta propuesta En Mave Revisar inmuebles Para que usted Sea la persona encargada Directa Encargada De vender su inmueble Darse anticréticos O alquiler Sin ningún tipo De intermediación De forma directa Como dueña O como propietario De esta oferta Oferta de lote en venta En inmediaciones De la avenida Reducto Tres cuadras al este De esta avenida principal Con superficie De 3665 metros cuadrados Con frente de 29 metros Y fondo de 38.50 Los servicios de agua potable Y luz eléctrica Pasan por la puerta En la zona Existen varias construcciones En progreso Ideal para su proyecto De condominio El precio es ofertable 149 mil dólares Para más información Comúníquese de forma directa Con el propietario Oferta de lote en venta A una cuadra De la OTB Chilimarca Norte Con 2.567 metros cuadrados De superficie Con dos frentes De 44 y 26 metros Todos los servicios básicos Pasan por la puerta Incluido el gas domiciliario Cuenta con depósito de agua Con capacidad de 10 mil litros A una cuadra de mercado Ideal para urbanización O condominio Cuenta con planos Aprobados por la alcaldía Para construcción de salón De eventos Y convenciones Documentos al día Se acepta financiamiento A bancario El precio 152 dólares Por metro cuadrado Para más información Comúníquese con el propietario Oferta de lote en venta En Sacaba Próximo a la nueva terminal Con 1413 metros cuadrados De superficie Y 26 metros de frente Actualmente funciona Como a cerradero Cuenta con vivienda Medias aguas Con tres dormitorios Cocina Baño Y living Comedor Además cuenta Con todos los servicios básicos Instalados Incluido el gas domiciliario Cerca hospital Y terminal de buses En Sacaba El precio Es ofertable 130 dólares Por metro cuadrado Para más información Comúníquese con el propietario Oferta de lote en venta A tres horas de Cochoamba Pasando Coranipampa En la comunidad Pucamayo Distrito 11 Del municipio de Villa Tunari Con 36 hectáreas de superficie El terreno está actualizado Por INRA Terreno apto Para producción De hortalizas Maíz y papa Ideal para granjas Adícolas Y tubérculos Cuenta con sistema De riego Por aspersión Con entrada propia Documentos al día Registrado En derechos reales Cuenta además Con abundante agua Actualmente cuenta Con plantaciones De palta En producción Se acepta Financiamiento bancario El precio Dos mil quinientos dólares Por hectárea Oferta Para más información Comúníquese con el propietario Son trece años De experiencia Y trayectoria De muebles Nueva Idea Amoblando Diferentes ambientes De hogares Cochabambinos Muchos hogares Cochabambinos Y en este mes de octubre Tiene descuentos Importantes para usted Diez, quince Y veinte por ciento Sus diferentes líneas De muebles Estilo colonial Y estilo minimalista Visita el showroom De muebles Nueva Idea Muebles Nueva Idea La promoción Del mes de septiembre Se extiende Al mes de octubre Con descuentos Del diez, quince Y veinte por ciento En nuestras diferentes líneas A los mejores precios Del mercado Juegos de dormitorio Living Comedores Tefino acabado Y diseños innovadores Y funcionales Estilo minimalista Le ofrecemos asesoramiento Para adquirir El mueble ideal Para su hogar Muebles Nueva Idea Visitenos en nuestro showroom Una casa en zona sudan anticrético Cuarenta mil dólares Si usted es propietaria O es dueño O es dueño De alguna oferta De inmueble Alquiler o anticrético También llámenos Cuatro seis Cuatro seis Cuatro Muchas personas Están buscando Tomar un alquiler O un anticrético Pero sin ningún tipo De intermediación Están esperando Conocer su oferta En mave Revisar inmuebles Oferta de casa En anticrético En muy buen estado De dos plantas Con ciento sesenta metros cuadrados Construidos En inmediaciones De la avenida Panamericana A una cuadra De bancos Cerca a colegio Cuenta con Cuatro dormitorios Ambiente de living Comedor Dos baños compartidos Uno de ellos Con jacuzzi Estar familiar Con piso de granito Garaje para tres vehículos Patio En muy buen estado Cerca a la avenida Panamericana El precio Cuarenta mil dólares Con opción A venta Para más información Comuníquese De forma directa Con la propietaria Bloque de vendidos En mave Revista de inmuebles Muchas personas Están preguntándose Sobre la efectividad De esta propuesta En mave Revista de inmuebles Y por supuesto Incluimos estos bloques Para que usted tenga una idea De cuán efectiva Es la propuesta También dirigida a usted Que es dueña Que es propietario De algún inmueble Ubicado en Cochabamba En venta Anticrético O alquiler Llámenos Para más información Revisamos vendidos Oferta de casa en venta Sobre terreno De 900 metros cuadrados De dos plantas A la altura Del kilómetro Cinco y medio De la avenida Blanco Galindo Oferta de casa en venta Sobre terreno De 305 metros cuadrados De superficie En zona hipódromo Dos cuadras Al norte Del Icenorte Cabaña rústica En venta En Pairumani A 15 minutos De Quillacollo Con agua abundante De vertiente Las 24 horas Con terreno De 300 metros cuadrados De superficie Quiero dejarlos con una oferta O con varias ofertas En todo caso De casas en venta La primera en zona Vinto Chico Luego tenemos información En zona sud En zona oeste Y zona este De Cochabamba Son ofertas Con contacto directo Con sus propietarios Usted también puede Llamarlos E incluir su oferta Para que sea protagonista En Mave En Mave Revisa de Inmobles Cocina con cajonería baja Del kilómetro 7 y medio Muy próxima Al colegio Nueva Veracruz Cuenta entre sus ambientes Con tres dormitorios Cocina con mesón y cajonería baja Living comedor Dos baños compartidos Estar familiar Garaje amplio Para siete vehículos Patio con vaciado De cemento Jardín Cuarto de máquinas Tienda hacia la calle Ideal para negocio O local comercial Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 87 mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado En planta baja Sobre 626 metros cuadrados de terreno Cerca al ISE Norte De la Dorbigny Entre tres avenidas principales Entre sus ambientes Cuenta con cinco dormitorios Con roperos empotrados Cocina con cajonería alta y baja Extractor de grasas Mesón y comedor de diario Living comedor con bar Garaje techado Amplio para seis vehículos Dos patios Jardín amplio Parrillero La venta incluye cortinas en cada ambiente El precio es negociable 285 mil dólares Para más información Tome contacto directo con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Con 273 metros cuadrados de terreno A la altura del kilómetro 6 y medio De la avenida Villasol Dos cuadras hacia el sur La zona cuenta con seguridad Las 24 horas Cerca universidad y colegio Cuenta con los servicios instalados Incluido el gas domiciliario Entre sus ambientes Una suite con ropero empotrado Cuatro dormitorios Tres de ellos con roperos empotrados Cocina con cajonería Misón Y comedor de diario Living comedor Dos baños compartidos Lavandería El precio 185 mil dólares Para más información Comuníquese con la propietaria Plus Steel Primera fábrica en Bolivia De perfiles de estroga Alvanizado Le propone Adquirir productos Con certificaciones internacionales Y certificación en ORCA Productos para su construcción Revisamos la propuesta De esta empresa Plus Steel Plus Steel Innovación Tecnología Responsabilidad Le brindamos Todos los productos Para el sistema De construcción en seco De fabricación propia Industria metalúrgica Y servicios Plus Steel Le ofrece Abracivos Aislantes térmicos Cerchas metálicas Cielo falso Marco metálico Steel frame Fabique divisorio Viga vista Plus Steel Garantía del producto Desde la materia prima Plus Steel Visítenos Oferta nueva En OTVL Edén Kilómetro 5 y medio De la Villa Son Casa en 20 En instantes No olvide incluir También usted su oferta Para que sea protagonista En Mave Revisa de Inmuebles Y podamos promocionarla De forma efectiva Atractiva Masiva y diaria Por televisión Y por internet Llámenos al número piloto De Mave Revisa de Inmuebles Oferta de casa en 20 En excelente estado De tres plantas Con 430 metros cuadrados Construidos Cuenta con dos departamentos Independientes A la altura del kilómetro Cinco y medio De la avenida Villazón En la OTVL Casa próxima A la avenida Circunvalación El primer departamento Cuenta con una suite Y cuatro dormitorios Además de dependencias Completas El segundo departamento Cuenta con una master suite Y una suite Además de dependencias La casa cuenta con Garaje para tres vehículos Y dos patios Se acepta financiamiento bancario El precio 185 mil dólares Para más información Comunícase con el propietario Oferta de casa en venta A Estranar Tres plantas Sobre 268 metros cuadrados De terreno Entró Gesto Iquipaya A tan solo una cuadra De la avenida Ecológica Cuenta con servicio de agua A las 24 horas En excelente ubicación Entre sus ambientes Cuenta con una suite Con jacuzzi Y ropero empotrado Seis dormitorios Con roperos empotrados Cocina con cajonería Alta y baja Comedor de diario Mesón y despesa Dos ambientes De estar familiar Garaje para dos vehículos Barrillero Jardín Patio Se acepta financiamiento bancario El precio 165 mil dólares Para más información Comunícase con el propietario Oferta de casa en venta De tres plantas Sobre 300 metros cuadrados De superficie En Quillacoyo En zona Magisterio A tan solo media cuadra Al sud de Las Rieles Cerca Mercado Coliseo Y Cancha Deportiva Cuenta con cuatro dormitorios Cuenta con cuatro dormitorios Escritorio Living Comedor Cocina con cajonería baja Misón Y comedor de diario Dos terrazas Dos jardines Traje para dos vehículos Patio Departamento auxiliar Con tres dormitorios Y dependencias Se acepta financiamiento bancario El precio es ofertable 160 mil dólares Para más información Comunícase con el propietario Oferta de casa en venta En planta baja Sobre 255 metros cuadrados de terreno Próxima a la avenida Beijing Y avenida Tadeo Enque Cerca Supermercado Colegios y Clínica Cuenta entre sus ambientes Con tres dormitorios Living Comedor Baño Compartido Cocina con mesón Dos patios Cuenta con servicio De gas domiciliario Además Departamento auxiliar Con dos dormitorios Y dependencias Se acepta financiamiento bancario Casa en venta En excelente ubicación El precio es ofertable 160 mil dólares Para más información Comunícase con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado Sobre 338 metros cuadrados De terreno De dos plantas En la final América Oeste A pasos de la avenida Juan de la Rosa Cerca a módulo policial Plazuelas Canchas deportivas Mercados Y colegios La casa cuenta con Una suite con balcón Y ropero empotrado Tres dormitorios con balcón Y ropero empotrado Living Comedor Cocina con cajonería Alta y baja Misón Y comedor de diario Dos baños compartidos Con misón de porcelanato negro Y jacuzzi Garaje para tres vehículos Jardín amplio En la parte trasera de la casa Se acepta financiamiento bancario El precio Doscientos cincuenta mil dólares Ofertable Para más información Comuníquese con el propietario En Apote Tiquipaya Cerca a Lote Regina Y a la Universidad del Valle Urbanización San Ignacio Con terrenos en venta Desde trescientos noventa metros cuadrados A quinientos metros cuadrados Uno de estos lotes Es para usted y su familia Cada lote cuenta con servicios Instalados de alcantarillado Agua potable Y energía eléctrica El precio De oferta Ciento veinte dólares Por metro cuadrado Cada lote cuenta con documentos Completamente al día Y planos aprobados Por la alcaldía La venta es directa Sin intermediarios Para más información Comuníquese con los teléfonos De contacto Urbanización San Ignacio Oferta de casa en venta En excelente estado De dos plantas Sobre trescientos metros cuadrados De superficie En barrio profesional Cerca a la avenida América Oeste Cerca a parques Y canchas deportivas En cada nivel Cuenta con un departamento Independiente El primer departamento Cuenta con tres dormitorios Y dependencias completas El segundo departamento Con cuatro dormitorios Y dependencias La casa cuenta con Garaje para tres vehículos Dos jardines Patio El precio de la casa Doscientos cincuenta mil dólares Se acepta financiamiento bancario Para más información Tome contacto directo Con el propietario Oferta de casa en venta De tres plantas En zona Ticti Norte Y segunda circunvalación Sobre doscientos setenta metros cuadrados De terreno Cuenta con Dos suites Con balcón Y ropero empotrado Dos dormitorios Con roperos empotrados Escritorio Cocina con cajonería Alta y baja Y mesón de mármol Ambiente del living comedor Además cuenta con Garaje Patio Jardín Terraza Parrillero A tan solo media cuadra De colegio Y parque Se acepta financiamiento bancario Para la venta de esta casa El precio es ofertable Ciento treinta y cinco mil dólares Para más información Comuníquese de forma directa Con la propietaria Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre terreno De trescientos metros cuadrados En Alto Aranjuez Cerca módulo policial Sobre la calle Bugambilias Cuenta con Dos suites Con balcón Tina y ropero empotrado Tres dormitorios Con roperos empotrados Y vestidor Cocina con cajonería Altibaja Mesón Comedor de diario Y despensa Sótano amplio Sauna Living comedor Con mueble empotrado Y chimenea Dos baños compartidos Con mesón de mármol Y jacuzzi Garaje para dos vehículos Parrillero Patio Jardín Se acepta financiamiento bancario El precio ofertable Trescientos mil dólares Para más información Comuníquese de forma directa Con el propietario Oferta de casa en venta En excelente estado De tres plantas Sobre doscientos cincuenta metros cuadrados de terreno En alto mirador En zona segura y residencial La construcción es nueva Entre sus ambientes Cuenta con seis dormitorios Dos de ellos son suites Cinco baños Además cuenta con Parrillero techado Con superficie de terreno De doscientos cincuenta metros cuadrados Y superficie construida Trescientos metros cuadrados En esquina Se acepta financiamiento bancario El precio es charlable Doscientos sesenta y cinco mil dólares Para más información Comuníquese con el propietario Gracias por estar con nosotros Potosí, Cochabamba, Yoruro Tres departamentos Miles de personas En este instante Nuestra sintonía Conociendo ese tipo de información Contenido exclusivo Sobre ofertas de inmuebles Ubicadas en Cochabamba Ubicados en Cochabamba Sus inmuebles Con contacto directo Con sus propietarios Y algunas ofertas También de MADE Bienarraíces a precio De propietario Revisamos vendidos Para que tenga una idea Sobre la efectividad De esta propuesta También habilitada O abierta para usted Dueña propietario De algún inmueble En oferta en Cochabamba Comuníquese con nosotros Oferta de departamento En Veintán Excelente estado Con ciento ochenta y seis metros Cuadrados de superficie En zona norte Cala Cala Con hermosa vista panorámica Oferta de departamento En excelente estado Con ciento seis metros Cuadrados de superficie Cerca al Icenorte De la avenida Melchor Pérez Excelente oferta De lote en Veintán En zona este De Cochabamba A cuadra y media De la avenida Chaparri Cerramos la entrega De hoy Con información De casa Zona este Y zona oeste Recuerde que también Usted nos puede llamar Para conocer Cómo se puede beneficiar Esta propuesta En MADE Revisate inmuebles 4664 664 Número piloto De MADE Habilitado para usted En horarios de oficina Y durante la semana Gracias por haber estado Con nosotros Nos despedimos Con cuatro ofertas Cualquier consulta Llámenos al número piloto E ingresa también usted Para conocer más Sobre estas ofertas A www.made.com.bo Gracias Hasta una nueva entrega Permiso Oferta de casa Oferta de casa En excelente estado Sobre 672 metros cuadrados De terreno En la urbanización Siums Norte B A la altura del kilómetro Cinco y medio De la avenida Villazón Cuenta con Una suite con vestidor Dos dormitorios Dos escritorios Living comedor con bar Cocina equipada Con cajonería Alta y baja Mesón Extractor de grasas Alacena y comedor Porte diario Garaje techado Con bauleras Para cuatro vehículos Patio Dos jardines Además se cuenta Con guardia de seguridad Las 24 horas Se acepta Financiamiento bancario El precio es ofertable 180 mil dólares Para más información Comúníquese con el propietario Oferta de casa En venta A estrenar Sobre 300 metros cuadrados De superficie En zona quintanilla Tres cuadras Hacia el sud De la avenida Chaparí Cuenta con Dos dormitorios Con roperos empotrados Dos suites Con balcón Y ropero empotrado Una master suite Con balcón Jacuzzi Y vestidor Living comedor Cocina con cajonería Alta y baja Mesón Y comedor De diario Todas las ventanas Y ventanales Son de vidrio templado Garaje amplio Para seis vehículos Terraza amplia Dos jardines Barriero Patio Se acepta Financiamiento bancario El precio 194 mil dólares Ofertable Para más información Comuníquese con El propietario Oferta de casa En venta A estrenar De tres niveles Sobre 312 metros cuadrados De terreno En la final Villavicencio Cerca supermercado Plazuelas Y canchas deportivas Cuenta con Una master suite Con balcón Y tina Una suite Con balcón Tina Y vestidor Dos dormitorios Con roperos empotrados Living comedor Cocina con cajonería Alta y baja Misún Y comedor De diario Garaje para tres vehículos Tres jardines Barriero con baño Dependencias de servicio Cuarto de máquinas Se acepta financiamiento bancario El precio 235 mil dólares Para más información Comuníquese con La propietaria Oferta de casa En venta De tres plantas En excelente estado Sobre 766 metros cuadrados De terreno A la altura De kilómetro 6 De la Capitán Vitor Ustares Cerca A la Blanco Galito Con cimientos Antisísmicos Cuenta con Tres suites Con vestidor Dos dormitorios Cocina con cajonería Alta y baja Comedor de diario Y mesón Ambiente de living Comedor Garaje para cuatro vehículos Con terraza amplia Con baño Barriero Además cuenta con Amplio salón de eventos Por concluir Cuenta con gas domiciliario Se acepta financiamiento bancario El precio 398 mil dólares Para más información Comuníquese con El propietario El propietario El propietario El propietario ¡Gracias!